Quiero música, quiero rock, quiero arte, quiero saber de todo. Ahora, modo activo, en que parezca armado. Y así como dice, arrancamos este salpicadito de noticias de música desde la mano de modo activo. Esto que vamos a empezar a charlar, Castro, no es una noticia, o sí, o depende como lo quieras ver. Que fue un informe que sacó la Rolling Stones hace poco, un par de semanas nada más, en donde dice, el rock no murió. Así es el título que te voy a tirar. Interesante. Sobre todo la Rolling Stones, que diga el rock no murió, es loco. Y pero más interesante es lo que te voy a decir, de dónde viene el informe. Que dicen que el 60% de los jóvenes en Argentina escuchan ese género según Spotify. ¿El rock? El rock. ¿El rock no ha muerto? Así que la plataforma de streaming publicó una serie de cifras llamativas sobre el consumo musical. Así que, viste que se le dice la generación Z o la generación de cristal. Mirá vos. Y los artistas más escuchados, escucha esto Pablo. ¿Qué? Bagasónicos. Mirá. Airbag. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Ahí tú y yo. Soda Estéreo. Le di mi reproducción. Ahí también le di mi reproducción. Gustavo Cerati. Ay, el que viene también le diste play. Andrés Calamaro. Sí. Callejeros. Charlie García, Intoxicados y las pastillas del abuelo. Mirá vos. Mirá vos. O sea, el rock sigue vivo. Muchos dicen que el rock murió. No, que no es tan convocante. Pero dentro de la casa de uno, dentro de un colectivo, de un auto, la gente va a Spotify y sigue escuchando esas canciones de rock. La gente no. La gente no. Los adolescentes. Bueno, pero son gente también. A veces son personas. Sí, pero... Por más que no parezcan. Por más que fueran raros. Claro. Pero no, no quiero que generalicemos porque este informe tiene que ver solamente con los jóvenes. Pero no es una buena vara porque de ahí para arriba calculo que muchos más deben escuchar rock. Claro, sí. Pero en esta ocasión fue tan específico porque el mundo del trap han, ¿cómo se dice? Consumido a nuestros adolescentes, ¿entendés? Es como que por eso también es tan específico este informe. Porque todos pensaban quizás de que lo más escuchado era Duki o todas las bandas que tienen que ver alrededor de lo que es el trap. Pero no es así. Mirá que dato interesante. Así que como te decía, 60% de los jóvenes de nuestros países escuchan rock. Es más, el rock argentino tuvo un crecimiento del 233% en reproducciones en estos últimos años. Bien, bien, bien. Pulgar arriba, pulgar arriba para esta noticia, che. Te voy a tirar el último datito. Aumentaron un 27% solo entre 2022 y 2023. Así que la generación Z está a full escuchando el rock nacional. Yo te digo que me importan más estas estadísticas que la bolsa que se habló esta semana. Me interesa el rock y los pibes, ¿eh? Bien, bien. Me encanta. Que siga la cultura con todo, la cultura rockera con todo. Para continuar con esta ronda de noticias, tenemos un videíto. No sé si lo tenés ahí preparado. Después del primer año de pandemia, 2020, me tenía que mudar porque no me renovaban alquiler donde yo estaba. Silvi me escribió y me dice, che, al lado de mi casa hay un departamento vacío que me dieron las llaves porque tienen que hacerle un arreglo. Te lo puedo mostrar y si te gusta, hablo con el dueño. Bueno, dale. Terminé mudándome ahí. Bueno, vivo todo el 2021 y ese verano, saco Chernobyl y ese verano es que tenemos la reunión con Silvi de las canciones que podemos hacer y nace la idea del bolero. Y un día le digo, pasa, no sé, un bolero, Silvi, qué sé yo. No sé de qué hablar en un bolero. Yo me había separado hacía unos meses. Me dice, decí la verdad de lo que haces en tu departamento. Digo, ¿de qué estás hablando? No, mentira, claro. Que se había convertido en flor de bandido. ¿Y qué estás hablando? Y lo tenía negado. No lo asumía. Y me dice, si se escucha todo. No. ¿Cómo que se escucha todo? Silvi, la que es hoy, vamos a decirlo. Tu manager te escuchaba culiando, digamos. Y parece que escuchó todo. Yo no sabía que estaba escuchando. No lo puedo creer. Si hubiese sabido que se escuchaba tanto, no sé, hubiese comido a la cama del lugar, no sé. Y bueno, lo que estamos ahí escuchando es Ferne con Grego, que le hizo una nota a E. Manero. Y hablaba un poquito sobre la canción de Bandido, que sacó una de sus últimas canciones. Y la verdad, bueno, ya sabemos un poquito de cómo es E. Manero ante sus canciones muy amorosas. Y tiene muchas canciones así, sentimentales y de desamor, la mayoría, creo. Y está bueno también saber cómo los artistas componen. Así que me causó muchísima gracia y me pareció buenísimo. Y siguiendo con esto, también la noticia en realidad que les quería contar es que estoy muy contenta porque es un artista que sigo hace bastante. Y como que reflotó un poquito porque E. Manero fue el primer trapero en ser conocido y escribir letras hermosas. En donde, bueno, después empezaron a seguir muchísimos otros más, como Woz, que también siguen una línea muy parecida a lo que hizo E. Manero en su momento. Y luego, bueno, E. Manero se terminó convirtiendo en el nuevo Leo Matteoli casi. Sí, pero te juro que estoy muy termo con él. O sea, no puedo ser objetiva porque me parece una persona, una persona, perdón, un productor muy genio. Más allá de cantante y artista. Me parece que es un productor muy bueno en donde el último álbum para mí está muy, no sé, me encantó. ¿Sabés lo que pasa? Es que todo termina como dando la vuelta. Porque en un momento la rebeldía era no escuchar cumbia, después en un momento era no escuchar rock porque empezó el trap. Inclusive empezó el reggaetón también en un momento. Y es como que ahora los traperos, que no tienen género musical, como ellos se definen, empezaron a agarrar diferentes estilos. El rock con Woz, ¿no? Tenemos a Duki, tenemos a Emilia Mernes, tenemos un montón. Y en este caso faltaba algo que era la cumbia, ¿no? Como algo primordial. Como lo agarramos y empezamos a hacer canciones de cumbia a ver qué pasa y a producir. Bueno, todo pega la vuelta y todo es novedoso y está bien lo que hace. Porque hay talento. Cuando hay talento, no hay discusión. Igualmente yo no veo que Emmanero haga cumbia, sino lo que hace él es tomar un poquito de lo que hace, que es el trap. Y ahí mezclarlo y fusionarlo con diferentes artistas que... Pero ¿cómo no hace cumbia, Emmanero? No, no hace cumbia 100%. ¿No hace un disco de cumbia? No, no, no es una mezcla. Porque lo que pasa es que invita a artistas que hacen cumbia, invita a artistas que hacen cuarteto y otros traperos que tienen su estilo. Y cada uno tiene como un poquito de... es una mezcla, una mezcolanza ahí de un montón de estilos. ¿Cómo definimos lo que hace? ¿No es cumbia lo que hace? No, para mí no. No entiendo nada ya, ¿eh? Bueno, te digo que no. No, bueno, pero que yo no entienda nada, no quiere decir nada. Está bien, pero no, para mí no hace solamente cumbia. Para mí mezcla, porque hace cuarteto también en una parte. Y en otra parte hace algo un poquito más melódico y no es cumbia. Y después tenemos a este muchacho también que hace cuarteto. ¿Cómo se llama? Luke Ra. Luke Ra, también. Otro buen género que lo agarró Luke Ra y está haciendo bien las cosas. Sí, son genios. Y bueno, les quería contar que ya no hay más entradas para Luna Park. Hace unos días que ya se agotó. Pero ahora a todos los que se quedaron afuera o los que quieren sumarse, anuncia su primer Movistar Arena. Que ya está a la venta las entradas. Sí, en esta semana ya se puso a la venta. Y va a ser el próximo 5 de octubre el Movistar Arena. Así que buenísimo, con calorcito. Y qué hermoso porque van a estar todos los artistas que compartieron el disco con él. Así que son todas canciones para pachanguear. Para mí es un planazo. Qué manero Luna Park. Qué manero posiblemente Movistar Arena entonces. No, ya está. Confirmado. Confirmado, el próximo 5 de octubre. Y ya los tickets están a la venta. Así que esta semana se lanzó la venta de las entradas. Lo que se gana de manera es respeto. Totalmente. Porque los invitados están también agasajados. Ellos dicen que están contentos también. No solamente son invitados, sino que son personas que reviven. En los videos, ¿no? Muchos que estaban medio ahí desaparecidos, bueno, aparecieron con todo. Sí, es como que se reflotaron. Hay una palabra que se decía mucho en pandemia que era reinventaron. Así que yo creo que es un gran ejemplo. Es de manero reinventándose hoy en día con estos estilos musicales. Vamos a pasar a otro video. Una vez me preguntaron Maradona o Messi. Y yo pensé que es Borges. Borges. Me pareció el álbum más brillante. Y él, en un poema que se llama Poema de los dones, retrata cómo fue quedándose ciego. Y él, lo que intenta decir en el poema, es que no quiere que le tengan compasión por su ceguera. Él dice que su ceguera es una obra de la maestría de Dios. Entonces, es como decir, una demostración de que Dios es tan grande que puede dejar ciego al mejor escritor de la humanidad. Y tú pensás que sí lo van a escribir. Y él, en este poema, no se lo voy a recitar entero, pero les voy a mostrar un pedacito que dice Nadie rebaje, a lágrima o reproche, esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. La noche para él es la ceguera. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños. De hambre y de sed muere un rey entre fuentes y jardines. Mientras yo fatigo los confines de esta onda de ilícita sierra. ¡Qué grande! Se hizo viral este recorte de uno de los shows de Tan Biónica, en donde Chano declara que le habían preguntado de quién era fanático, y todos decían, bueno, Maradona o Messi. Y él cita a Borges. O sea, tenemos un chabón, un genio ahí, y sabiendo de que me gusta mucho la gente que lee. Me parece que te abre mucho la cabeza y se nota que a él le gusta mucho Borges. Es un crack, ¿a quién no, no? Sí, bueno, a mí me parece que Maradona, Messi y Borges son diferentes planos en lo que hicieron, pero no me parece uno más interesante que otro. Y descubrir a Borges a cualquier edad está buenísimo y está bueno compartir. Pero me gusta bajarle un poco el precio de la literatura, ¿no? El leer, la obligación, de aprender, de saber, de no sé qué. Está bien, me parece que te abre la mente, ¿no? Es algo muy, muy interesante para empezar a descubrir siempre, porque no se desactualiza nunca. Pero me parece que te ha subido muy a, bueno, leyó algo de Borges y no sé qué. Bienvenida sea la literatura, no me parece lo más importante, tampoco me parece tan bajo Messi y Maradona en comparación a Borges. Pero bueno, qué sé yo. Sí, no estoy de acuerdo con lo que decís, pero... Dependiendo de los índices que uno quiera medir, ¿viste? Claro, pero no tiene nada que ver, porque a él, él dice que es lo que a él le preguntaron y bueno, y él en base a eso respondió y quizás es una persona que no es tan futbolera en donde, bueno, es súper respetable que haya elegido a Borges, o sea, no tiene nada de malo. Sí, no sé si a un argentino le preguntan quién prefería Maradona a Messi, te dicen que prefiero a Borges, raro. Y sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Pero bueno, prefiero a Borges. Y bueno, pero no siempre estamos obligados a tener que elegir entre uno y otro, o sea, tranquilamente podemos no elegirlo. Bueno, e inclusive después, respecto a lo que dije de que hay personas que leen y demás, bueno, en esta ocasión solamente era una opinión respecto a lo que es Chano, en donde, bueno, citó a una parte de una de las notas que le hicieron a Borges y nada, me parece interesante sumarlo al show como un pensamiento que él tenía. Pero bueno, más allá de eso, lo que yo quería contar era que... Tambiónica sacó la última noche mágica en vivo, porque vamos a recordar que estuvieron cerrando el año pasado, el 8 de diciembre, con un mega recital que fue en River Play, así que hoy en día eso ya lo podés revivir en formato disco, pero como stream, ¿no? Tenemos en Spotify, lo podés escuchar en Apple, en Music y en YouTube, así que ya podés ir corriendo a escuchar el último álbum que están sacando los de Tambiónica, que cuenta con 15 tracks. Está bueno, me parece que para pasar así o comer un asadito y escuchar música, aparte son temas conocidos y súper copados y divertidos. Sí, me gusta, me gusta Tambiónica, no, soy fanático. Sí, ya veo. No, pero no, yo más que nada me gusta debatir ciertas cuestiones, ¿viste? En la radio porque está bueno ponerle por qué Espineta es menos que Borges, por ejemplo, ¿no? O por qué Messi es menos que Charlie, porque hacen cosas diferentes. Sí, pero no hay debate, ese es el tema, porque él no tira ningún debate, solo le preguntaron sobre algo. Especialmente está instalado que la literatura está sobre un montón de cuestiones y está medio sobrevalorada algunas cosas. Pero bueno, me parece bien que hable, que lo nombra a Borges, ojalá que escuche a Espineta, que escuche a otros también, que hacen música y a través de una poesía... Y pero vos escuchás a Espineta, ¿no? No, no, yo... Es como que no está obligado él a escuchar ni a Espineta de nadie. Es más, yo creo que está súper formado el chabón. No, yo no digo que Chano no está formado y tampoco voy a criticar a Chano porque nombró a Borges. Me parece que está re bueno nombrar a Borges. Pero lo que voy es que hay una discusión social o algo social en donde se pone por ahí a un escritor sobre artistas, ¿no? Sobre todo cantantes. ¿Dónde? Eso soy yo. No, yo lo siento de esa forma, por ahí estoy errado. Sí, me parece que sí, porque yo nunca escuché a nadie... A un mismo nivel. Claro, nunca escuché a nadie decir que un escritor es mejor que un artista. Porque inclusive el artista musical es escritor, escribe su música. Y sí, puede ser que también tenga una perspectiva errónea, ¿no? Pero bueno, se puede debatir, se pueden abrir los pensamientos en este caso. Y bueno, siempre que esté la música, la literatura de arriba está bueno. Y bueno, para cerrar esto de lo que es las salpicaditos de noticias de música, vamos a contar que nuestra gran artista, gran artista, Tini Stueschel, que ha tenido unos altibajos bastante amplios en este último tiempo, se puede decir que siempre termina triunfando, ¿no? Y que triunfe en nuestra nación, porque la banda Coldplay, no sé si las conocen, yo calculo que sí, la eligió para que comparta un tema con ellos. Así que lo dijeron públicamente y están todos estallados. Los... ¡Ay! Tienen un nombre los fanáticos de Tini y ahora se me fue. Pero están a full con esto y súper merecido, obviamente, porque inclusive ella declaró que es fanática de la banda. Así que un aplauso para Tini, para este nuevo tema que va a estar compartiendo con esta gran banda. Y hasta acá el programa del día de la fecha. Esto fue que parezca armado, lo que acaba de pasar se llama modo activo y se puede seguir en las redes sociales, ¿o no? Claro, en todas las redes sociales, tanto Instagram, Facebook y también Twitter, nos siguen como modo activo. Y también pueden seguir, a que parezca armado, obviamente, en todas nuestras redes sociales. Hasta TikTok tenemos. Saludos a todas las radios que nos están transmitiendo. Prometemos, además del etiquetado esta vez, en nuestras redes sociales, la semana que viene, nombrar a uno por uno. Y también compartir novedades, ¿eh? Si ustedes tienen alguna novedad, algo para compartir, tenemos como siempre el contacto, están dentro de la familia de que parezca armado. Así que nos vemos la próxima semana. Disfruten, sean felices, vean deporte, escuchen música, vean pelis. Y lean libros, por favor. Lean libros. Hasta la semana que viene. Chau. Adiós. Todo en la vida es, tan estricto como un guión. Hay un momento en que, debes pensar en que hoy, las hojas del reloj solo se mueven, cuando no estás pendiente. El pasado ya se fue, solo nos queda, el momento presente. Que el sexto sentido sea lo improvisado, saltemos a la vida y que parezca armado. Que el sexto sentido sea lo improvisado, saltemos a la vida y que parezca armado. Somos son ángulos, saliendo despiertos, caminando despacio. Somos son ángulos, saliendo despiertos, sin dejarme intentarlo.